A continuación, veremos cómo homologar un acuerdo realizado en una audiencia de conciliación a través de la firma digital. Para eso, desde nuestro perfil de homologador, deberemos dirigirnos al menú al buzón de firmas correspondiente. Allí podremos ver todos los documentos que se encuentren disponibles para poder ser homologados o bien observados. Podemos también observar el PDF desde el menú lateral, pero en el caso de que los hayamos revisado y estemos de acuerdo, procederemos a realizar la acción de firmar. Al momento de presionar el botón firmar, el sistema nos redirigirá a la plataforma de firma digital en la nube. Aquí deberemos ingresar con nuestro usuario y contraseña provisto justamente por el Consejo de la Magistratura en el portal del litigante. Y procederemos a ingresar a la plataforma. Se nos pedirá luego el token correspondiente, el cual deberemos ingresar obteniendo la aplicación de autenticador. Una vez que haya validado nuestro token, nos pedirá la firma y él nos pedirá para la firma el PIN correspondiente también provisto por el Consejo. Al ingresarlo, firmaremos automáticamente el acta correspondiente. Una vez que el sistema haya firmado y nos haya devuelto a la plataforma mi reclamo, en el caso de que no se encuentren más documentos para firmar, el sistema nos informará que no hay ningún documento más para firmar en el buzón de firmas. Caso contrario, podremos continuar con el resto. Gracias.